¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Excelente! ¡Excelente tarde! ¡Excelente noche! Perdón Perdón, primero que nada, si me escuchan con un poco de tos Marta Dulce, saludos Se me fue chocó el agua Por ello es que me escuchan con tos Dora, Verónica, saludos amiga Gracias a todos los que están aquí Flor, saluditos Y es por ello Este, se me fue chocó y siento aquí Como que no puedo respirar bien Pero es porque se me fue choca El agua que estaba tomando Por cierto, denme un minutito Que me faltó traerme otro vaso Que me había traído Un minutito nada más Ya listo, listo Olvidé mi vaso de agua Este En la entrada de la cocina Y dije, bueno Bueno Hay un tema A ver si me deja A ver si me deja poder transmitir Bien Por lo mismo de la tos Este Denme un minutito Quiero acomodar aquí algo Para poder poner el teléfono Que va para Facebook A ver, espero que allí Bueno Hay un tema Sumamente importante Del cual muchas personas Me han hecho Comentarios Y guardé Guardé unas impresiones De pantalla Que Bueno Que yo quise ¿Cómo se puede decir? Usarla Como tema Pues como un tema ¿No? Porque Fue una pregunta Que te puedo yo decir Que fue muy Ahí se metieron Más personas Y Empezaron a comentar A comentar A comentar Y ahí fue donde Yo dije Bueno Este punto de vista Tiene Tiene que ser claro Porque mucha gente Cree O muchos de ustedes Creen Que la levadura La levadura Que hace Que Dulce Ochoa Feliz cumpleaños Amiga No me había percatado Que era tu cumpleaños Dios Dios te bendiga También quiero Mandarle un abrazote A mi amiga Lulu Del canal Cocina con Lulu Amiga Dios te bendiga Te mando un abrazote El día de hoy Este Lulu Perdió a su mamá Ya La señora En paz Descanse Así es que Lulu Te mando un abrazote Dios te bendiga Ya te lo puse Por Por mensaje Pero De todos modos Lo dejo aquí Te mando un Un abrazote De verdad Que Este Que Dios Dios te ayude A A superar pronto Todo esto O aprender A vivir con ello Porque no se supera Crafty Pati Saludos Bienvenida Pati Bienvenida Bueno Les decía Este Ahorita les voy a leer Unos Unos nombres De las personas Que Que me llegaron A comentar Déjenme que esta cosa Abra Ahí está Ana Carrión Dice La levadura Se puede sustituir Por el Polvo de hornear Que Nosotros Conocemos Como levadura Química Son las mismas Levaduras No Obviamente No son las mismas Levaduras Una es Levadura química Que sería el polvo Hornear Hornear Royal O Rexal Que aquí en México Se le conoce Y otra cosa Muy diferente La levadura Leudante Ok La levadura Que hay que esperar A que infle El El polvo Hornear Perdón El polvo Hornear Es Para las Mantecadas Para los Panques No se me pasa Pero bueno Saludos Sobrino Dice Que estés Bien Todos Gracias Tío Isaías Bienvenido Saludos Desde Argentina Gracias Mariam Saluditos Entonces Esa Era una De la Una De las Preguntas Hasta Caracas Venezuela Saludos Gracias Gracias Bueno Y la Siguiente Era Candela Candela Candelaria Guillén Dice El El bicarbonato Y el El polvo Y el polvo Hornear Es lo Mismo No Pero aquí hay algo bien importante Bien importante Bien importante un punto Un punto clave Y ese es otro Otro punto de tema Que por cierto Por ahí lo voy a tratar Más adelantito Este Gracias a todas las personas Que van llegando Ojalá y me puedan regalar Un like Aquí en youtube El bicarbonato Si sirve Para algunas Recetas De galletas O sea Puedes hacer Galletas Con bicarbonato Si Pero no todas No todas Otra Se necesita una gran cantidad De bicarbonato De sodio O bicarbonato Como lo conozcan Nada más Pero Este Necesito también Que sepan Que el bicarbonato De sodio Por Decir sodio Es salado Todo lo que tenga que ver Con sodio Contiene sal No es que traiga sal Como la de mesa Y demás Sino que se siente Ese sabor salado Así es que no es lo mismo Otra persona Igual me pregunta El bicarbonato De sodio Me puede servir Para hacer Pan En lugar De la De la levadura Obviamente no Si el polvo De hornear No te va a ayudar El bicarbonato De sodio Menos Hola Julio Gracias Luis Por estar acá Herminia Yepes Ya te puse llavecita Herminia Saludos Y si a los seguidores Más Fieles Del canal No No les he puesto Llavecita Es porque no comentan Los videos Perdón No comentan Los videos Que siempre Los nuevos Los nuevos Nuevos O sea Están presentes En los en vivos Pero no hay de que Herminia Dios te bendiga Y a tus sigas también Saludos Regia Jarocha Pero necesito Que estén Más presentes En los En los videos Normales También Este Se ve Delicio Perdón Les digo que Le tomé muy rápido Al agua Se me fue el choco Me dio un poquito De tos Y pues ahora Ya ves que de repente Se me va la voz Este Velázquez Velázquez Dice Julio Yo puedo utilizar Harina Leudante Y ponerle El polvo Hornear Para hacer Un panqué Bueno Si tu harina Es leudante Ya les había Yo he explicado Que yo no tengo Experiencia En harina Leudante Pero lo único Que si te quiero decir Es que si ya es Leudante Tienes que checar Si tiene Leudante De las que Pones a reposar E infla la masa O leudante Dentro del horno Eso es lo que Ustedes tienen que checar Porque Luego la gente dice Ah esta ya es leudante Y yo me la puedo llevar Pues si Pero no te voy a hacer Para mantecada Si era leudante Para conchas O para pan de dulce Eso tenemos Que buscarlo Campos Acevedo Se pueden hacer Galletas O tus galletas Con levadura Fíjate que Compré un plasco Grande Yo ya no hice pan Y me quedó Esta levadura Que puedo hacer Con ella Galletas No se pueden hacer Con levadura Si es levadura Para pan Es para pan No No sirve Para otra cosa Eh Que proporción Puedo utilizar Pues no No te puedo ayudar En eso Porque la levadura No sirve Para las galletas Ok Regina Baldomero Me pregunta Me pregunta ¿Qué me pregunta? A ver Si se puede Bueno Esa pregunta Pues ya la contesté Si se puede hacer Galletas Con bicarbonato Pero solo Alguna clase De galletas Ya les voy a grabar Galletas Sin necesidad Si necesidad De utilizar Pulvo Hornado Utilizaríamos Bicarbonato Pero Ahí tenemos Que ver La cantidad Exacta Puedes grabar Galletas Tipo Saladitas O marías Si se puede Si Si voy a Si les voy a Grabar En unos En unos Días Pero Por ahorita Tengo saturada La agenda De De las recetas Que ya traigo Inscritas Ok Entonces Si se puede Si se puede Pero Ya les mencioné Ahorita Tienen Tienen que checar Es que ese Ese es el Oh Aquí anda Azul Cakes Que tal Azul Onde andas Onde andas A ver A ver Si la Si la alcanzo A ver Que tal Manite Como estamos Ya en Enjoda Como siempre O hoy Te tocó Descansar Cuate Bienvenido Saludos Amigo A ver Donde andas Azul Cakes O ya se fue Azul Cakes Hola Regia Jarocha Dice Mira Este Aquí anda Ya Amiga Como ves Hoy Grabé Un Champurrado Para 50 Personas Aproximadamente Y me acordé Mucho De ti Porque Dije Oye Este Champurrado Y Estos Emparedados De Azul Cakes Estarían Perfectos Un Manito Ando Y Luego No vas a Transmitir O que Hoy No vas a Transmitir Hoy No nos Vas a Compartir Un Poquito Es Que Azul Cakes Está No Para De Verdad Y Les Invito A Que Se Suscriban Amigos Yo No Entiendo Como Un Canal De Azul Cakes Este Tenga Como te puedo decir Que no haya llegado ya a los 100 mil suscriptores Azul Cakes anda así mira movidita movidita Pero una cosa exagerada Véanla vayan a verla La única ventaja que me doy cuenta es que Azul Cakes tiene más vistas en sus en vivos que yo Tengo 260 mil suscriptores Tengo 260 mil suscriptores pero pues que le podemos hacer en la vida no se puede tener de todo pero de verdad Qué bueno este Qué bueno Azul qué bueno me da gusto de verdad que un saludo a tus hermanas tus hermanos no sé quién estaba ahí contigo ese día Que están todos trabajando ahí definitivamente toda la familia pone a trabajarle Verdad y este y eso es lo que lo que a mí me agrada no que que se pone toda la familia y eso es lo bueno Julio buenas noches dice Martina saludos Martina que tal como estamos Muy buenas noches bienvenida Julio para qué sirven en una receta agregar bicarbonato y polvo de hornear a veces en la receta se pide agregar las dos Bueno normalmente Para que una mantecada así rapidito te reviente del medio o un panqué se le pone bicarbonato Pero ya les expliqué en la receta de las mantecadas de naranja o los panquecitos de naranja Que si tú dejas apretada tu masa o sea también que no te quede hay que no la puedes mover no o sea que te quede Más o menos cari bienvenida amiga Abby saludos bienvenida también este que te quede un poquito apretadita Poquito más apretadita de lo que te quedaría una para hot cakes Y si tú le pones el bicarbonato olvídate esa masa va a inflar y se va a reventar del medio y te va a generar una mantecada reina Así mira con corona arriba y si tú la le pones la corona con un poquito de azúcar o ajonjolí Mira te va a abrir una coronota de este vuelo Déjenme mostrarles a lo mejor por aquí yo tenga una Una mantecada de esa calidad de verdad que yo que te puedo decir no Pero ojo no quieran hacer mantecadas para allá voy también con todo esto No quieran hacer mantecadas con bicarbonato nada más se necesita de De a fuerza iba a decir otra cosa este no no hay de que Glafira no hay de que Se necesita a fuerza se necesita que le pongamos el polvo a hornear Entonces A ver espérate a ver si tengo una foto por ahí Déjenme Déjenme checarle También otra cosa ya les dije que les voy a traer la etapa de De los De el horneado sin horno Aunque se escuche extraño así va a ser Déjenme déjenme ver si está por acá Si no lo encuentro rápido a la fregada ya no les muestro Para no quitarles tiempo ok Pero ustedes han visto mis videos Y ustedes han visto como quedan las mantecadas de arriba Ay Dios se fue muy muy arriba Bueno no es que la O Bueno mira te voy a mostrar en un panqué En un panqué esta es la textura que te de la que te hablo Ve la vista perdón la vista Ve la coronación de arriba vean también acá en Facebook Hoy no se se alcanza a ver Esa corona que hace arriba al reventar Estamos buscando nosotros como este Para para que salga esa Esa vista Estoy buscando otra porque acabo de grabar una según yo Bueno en el panqué Vean en el panqué también Ay no se En el panquecito vean nada más Esa vista de arriba Esa vista es la que nos genera El bicarbonato de sodio Pero yo sé que la harina apretada también va a reventar Eso lo reconozco Pero para que te quede esta Esta vista que de verdad vale la pena Tienes que utilizar el bicarbonato de sodio Ves Ya no ya no leí azul Ya no ya no la leí A ver déjame leer Dice Cari Si manita aún no sé que pero pero algo Ah ok Andan andan miéndose de que se van a disfrazar Ah mira aquí están Oh no 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 A ver espérate espérate Miren este es el panqué de limón Vean el copetote que tiene Ese copetote que de verdad está espectacular Acá también les muestro en Facebook Ese es el copete que estamos buscando Por eso ponemos el bicarbonato de sodio No crean que las cosas se agregan A ver a ver que resultado tienen En algún momento de la vida Si lo hicieron así Y bendito Dios por ello es que ahora conocemos Las recetas Pero la pregunta de oro Es bicarbonato de sodio Levadura y polvo de hornear ¿Es lo mismo? No Nunca va a ser lo mismo La levadura La levadura Leudante La levadura leudante Es una bacteria Un hongo vivo Un organismo Que está vivo Pero a la vez está muerto Está muerto Capsulado Pero cuando tú lo agregas Con la leche tibia Con el agua tibia Con el azúcar Con la harina Esa cosa toma vida Y es que se eleva Que crece Para que me entiendas ¿No? Entonces este Pues tu pregunta Sus preguntas han quedado Resueltas Julio Un gusto saludarte El bicarbonato no altera O cambia el sabor Si Si cambia el sabor Que buena pregunta Que buena pregunta Si cambia el sabor Pero para bien Si tú excedes De Lo que sería Bicarbonato Olvídate Si Va a saber horrible Porque tiene un sabor El bicarbonato Tiene su propio sabor Aparte que es al lado Como ya lo dije ¿Ves? Entonces Definitivamente Tienen que Oh gracias Veo que está llegando Muchísima gente Y me están regalando Bastantes likes De verdad que Muchas muchas gracias Martín Vega Saludos Bye Regia Jarocha ¿Qué? ¿Ya se va Regia o qué? ¿Ya se nos va o qué onda? Gracias Gracias Este Entonces Ya Ya basándonos en eso Todo lo demás Queda claro Nada tiene que ver Una cosa con la otra Y tienen que hacer las cosas También me preguntó Una Una Seguidora Dijo Si sigo tu regla Madara Que da igual que las tuyas Pues eso es lo que tratamos ¿No? Si no Pues no nos dedicábamos A subir recetas Pero Pues si traten de seguirlas Al pie de la letra ¿Verdad? Solamente Por ejemplo Si yo dije Mantequilla Y ustedes tienen aceite O tienen este Eh ¿Qué te digo? O tienen Manteca vegetal O No sé O sea De verdad que La creatividad Ya Ya de la persona Se va a basar En el momento En lo que vayan a poner Pero como te digo Grasa Es grasa Sea mantequilla Sea aceite Sea manteca vegetal Te va a funcionar Nada más Pues si cambia Diferente El sabor Ya dependiendo También Que tipo de pan Vayas a hacer ¿No? Eso es lo que Si debemos de tomar En cuenta Gracias Este Ana Marina Morales Saludos Gracias De verdad Que bueno Que te gustan Está muy buena La receta Y la margarina La margarina También es una grasa Vegetal Como si estuviera Utilizando mantequilla O manteca vegetal Hola Juanita A la Rosa Saludos Bienvenida Pero De verdad Que la margarina Tiene un sabor Muy rico Pero no en todas Las cosas Funciona Eso si lo tengo Que decir No en todo Funciona Ya les he hablado De ciertas galletas Que salen duras Con margarina Y en otras Que si se puede Utilizar margarina No hay de que Dulce No hay de que Entonces Entonces Lo primordial Ahorita Sería Esa O sea Atacar Esa Pregunta Que nadie Se vaya Con la gente Oye Y ya le eché Bicarbonato Y esta madre No infla ¿Por qué No infla? No No El bicarbonato No te va a hacer Que la masa Infle O sea El bicarbonato Lo que te va a hacer De verdad Que muchísimas gracias Están subiendo Los likes Pero mira Vamos Vamos Por más Julio Para cuando Haces Los puerquitos De piloncillo Todavía no consigo El molde Aunque chequeé Un video De cómo Hacerlos Sin molde No me animo Siento que no Que no No me van a quedar Pero Voy a Voy a intentar Hacer la receta Si me sale La subo No quiero subir Un fiasco De De receta De verdad Que Que quiero Que sea algo Que valga la pena No Que Digan ustedes Valió la pena La receta Para que me entiendan A ver De dónde Nos están saludando Porque ya casi Nos vamos Ya casi Casi Nos vamos Julio Hermosos Saludos Y abrazos Desde Chetumal Quintana Roo Gracias Hasta Chetumal Sandra Dios te bendiga Gracias por estar acá La regia Gracias por su apoyo Para nuestro Amigo Julio Gracias 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 Orlando Saludos Patsy Saluditos Amiga Bienvenida Bye Julio Dice Patsy Bye Bye Patsy Ya te vas Tan pronto Santo Domingo Mira Santo Domingo Casi no tengo Gente De por allá Las Vegas Nevada Muchas gracias Desde Arizona Muchísimas gracias Arizona Texas Gracias Saludos Saludos Saluditos Orlando Toribio Saludos Saludos Desde Honduras Gracias De la cocina De la cocina De mi cocina De mi cocina Tu cocina Amiga muchas gracias, no le queda, saludos gracias Julio, no me saluda si, ya te saludé María, ya te, ya, ya, ya la saludé ahorita, déjenme mover un poquito más payasito para poderme recargar acá, saludos desde Mérida Yucatán, muy buenas sus recetas felicidades Julio, gracias, gracias hola Inés saluditos, hola hola, Carmen Toribio saludos, bendiciones también para ti, tamales de acelgas ah, bueno, pronto, pronto tamales todavía no tengo ninguna, pero pronto ya me quiero aventar a hacer unos saludos desde Alacho, Yucatán saluditos, hasta Yucatán te saludo del Paso Teja, anuncio, gracias Tadeo bienvenido amigos, saludos, recuerden dejarse un like, yo te veo desde Honduras gracias Mari, gracias, de verdad, saluditos saludos desde Colombia Jimena Díaz, gracias, saludos gracias, de verdad, vayan a ver su video de julio de los churros fácil y rápido, gracias este azul, están buenísimos esos churros, de verdad que sí las zonas para diabéticos están espectaculares hoy hice, pero la mitad de la receta y le agregué cacahuate, genial oh, Eda, que excelente me dijiste que tu esposo es diabético no, a ver, o estoy mal a lo mejor y hasta no eras tú y te confundí, como dice una familia de 10 bendiciones Kari, llegando y dejando sus deditos arriba, gracias gracias, cocina con la bien, hola mi Julio, buenas noches, gracias Tere, bienvenida amiga desde Zapopan a Claudia Claudia Morales saludos desde Panamá mira, Panamá, presente muchas gracias hoy estuvo gente de Santo Domingo de Panamá que normalmente no muchos están aquí presentes de verdad que les agradezco muchísimo hola manita dice que dieron manita abajo ah, ya sé quién les da manita abajo ya sé es un canal es un canal que anda por ahí este, ya sé quién es yo te veo saludos cuate cuate 21 saludos ahí están saludándolo bueno hay un tema por ahí se quedó la la Cari 68 sola este y mejor eliminé ya, o sea me salí de acá ¿qué pasó Julio Tapia? es que me salí cari me salí sin querer queriendo me salí oye amigos les recomiendo que vayan a hacer los rollitos vayan a hacer los rollitos que les grabé hoy yo le voy a dar dislike a todos los videos a ver si es así en flaco con tanto no, no, no este hay un hay un canalillo por ahí de una persona que que habla este ¿cómo te puedo decir? pues que se le nota desde que está hablando desde que está hablando esta persona la envidia el coraje este se le nota que todo lo tiene preeditado preescrito al hablar y todo el relajo y pues que no o sea yo no le he hecho nada al contrario este gracias Rosa gracias y pues que te puedo decir ¿no? pero se le nota esa ese ardor ese ardor en su hablar en no, no, no ¿para qué les digo? ¿para qué les digo? que no sí sí y este y muchos de ustedes yo los he visto comentando allá y sé que ustedes son son seguidores de esta persona pero de verdad que este yo como se los dije si yo claro claro este si yo me claro claro este azul mira si lo comento es porque en cuanto yo entro a dar video me ponen dislike y luego luego ya lo sé pero mira me da harto gusto ¿sabes por qué? porque no traga no traga por estarme viendo a qué hora subo video para ir a ir y a dar el dedito abajo esa es la importancia fíjate nomás qué tan importante soy que este viene y está bien presente para darme dislikes no te preocupes regia nomás lo estoy comentando porque ahorita que lo pusieron este no traga en serio me acordé me acordé esta persona y automáticamente ¿no? y está teniendo un poquito de éxito que bueno me da muchísimo gusto de verdad siempre y siempre la apoyé o lo apoyé porque este no voy a decir ni quién ni nada sí eso es lo bueno eso es lo bueno era ni surrar lo dejo a gusto este se viene a darle dislike luego claro claro mira cuando regia este cuando tengo un millón de suscriptores les voy a revelar la identidad a lo mejor pues a fecha ya me ya me rebasó pero definitivamente por ahora me lo guardo claro no 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 y a mí mira el video de las donas tiene diez mil este dislikes me parece y tiene no sé cuántos millones de likes yo por mí que le pongan el chiste está que se tomaron el tiempo de venir de venir abrir el video pues no no le puedes dar dislikes ves y este ay no olvídate este azul primero de esto también ya te digo yo no entiendo este ya la gente yo veo todas todo tu trabajo y siento que muchos no se suscriben yo lo he notado y tú sabes trabajas en esto que la mayoría de las vistas que tenemos es de gente que no está suscrita a nuestro canal y yo no entiendo por qué no vienen a suscribirse por qué no se suscriben si les ha gustado todo el trabajo y demás pero mira mientras vengan y dejen la vista con eso nos conformamos porque tanto nos ayudan a nosotros como ellos se ayudan porque aprenden algo no pues no sé qué le pica qué le pica pero pero si algo le pica y quiere rascarse pues que se rasque ya tiraste los lentes por estar haciendo cosas que no debo aquí en la cámara ¿verdad? pero este de verdad no sé no sé este qué bueno amiga qué bueno que empieces a vender empiezan las carcajadas ¿verdad? iba a decir un meme que salió ahí pero mejor me lo me lo reservo ya más adelante se los se los diré ándale sí no las bendiciones y aparte la tranquilidad de que la gente viene y ve los videos y sé que se está ayudando mira ustedes lo saben ustedes lo saben de verdad que sí ay qué bueno qué bueno este leti me da mucho gusto igualmente que descanses gracias Ana gracias en serio que sí este ustedes lo saben yo monetizé hasta que tenía 90 mil suscriptores te puedes imaginar azul azul cakes normalmente me lo dijo la señora Irma de Chihuahua la gente quiere llegar a mil suscriptores y a las cuatro mil horas para poder monetizar yo cuando monetizé tenía 90 mil suscriptores y tenía aproximadamente este creo que eran 74 mil horas de reproducción según mis pulgas o sea mis ideas pero pero no recuerdo bien pero de que eran 90 mil suscriptores si los eran de verdad este a mí me empezaron a meter el cuchillito de monetiza monetiza desde los 50 mil suscriptores pero yo no quise yo no quise Angélica qué bueno las donas las donas son de un día Angélica ese día que las hagas ya las tienes que vender y para que no absorban tanto aceite pues tienes que amasar bien la masa porque si te sale quebrada la masa si va a absorber aceite entonces tiene que salir bien bien amasada y este y que el aceite tenga la temperatura correcta ya les dije a mí tiene una bolita si sube y burbujea bonito así despacito y que no se queme perfecto si sube y se quema de volada ya valió ese aceite está bien caliente si lo echas y no echa burbujas o apenas una que otra está frío entonces esa es la mejor forma de darte cuenta qué onda qué tal está no pero lo único que sí les estaba diciendo entonces yo boneticé que tenía los 90 mil porque mucha gente estuvo sí dale 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 oh así es azul así pasa de verdad este yo también ya tengo ahorita pues completé este mes completé un año que estoy trabajando para youtube ya recibiendo una bonificación pues una ayuda verdad de youtube y también este que activé también va a ser un año ahora en noviembre que activé los los super chats que mucha gente me ayuda con super chats de repente por ahí me deja pues no te digo que mucho pero si me ayudan me ayudan un poquito y también este pues hay gente que me habla oye julio yo te quiero ayudar con algo me piden mi cuenta o algo y me hacen una transferencia por ahí este si tengo si tengo gente que me ha dado hasta de 100 dólares para que te digo que no sé si diría la chimostrofia este pero pero vamos vamos de trabajando poco a poquito y de la mano de todos ustedes porque yo como les digo si ustedes no me apoyan con las vistas con las reproducciones completas pues que podemos hacer no pero si hay un canal aparte de todos los que están aquí que ustedes ven que siempre recomiendo cocinando con las Villen este hablo de cocina no sé si mi jardecito sea completamente de cocina creo que no pero bueno mira mi amiga Kari Dios te lo multiplico muchísimo de verdad que muchísimas gracias aquí está mi amiga también este de mi cocina tu cocina también visto aquí está cocinando con Fania cocinando con Erika cocina con Lulu pero si hay un canal canal que yo te recomiendo para trabajar váyanse a ver a Azul Cakes vayan a ver a Azul Cakes porque esa mujer de veras que si tuviera cuatro manos como ese ese esa caricatura de Ben 10 si se acuerdan que salió un rojo con cuatro manos así no hombre mucha Azul Cakes ya estaba millonaria con cuatro manos imagínate amiga para trabajar una decorando los pasteles y la otra rellenando los estos panecitos que existe ese día de sándwiches o no sé como le llamaste este estarías pero arriba no pero de verdad que eso es algo de lo que yo les dije ese día en el en vivo de ella eso es lo que hubiera de ver Donald Trump la gente que va a trabajar que va a trabajar no no nada más estar viendo los que andan por ahí o repartiendo cosas dañinas que no son muy buenas pero este pero de verdad que eso es lo que hubiera de ver lo que hubieran de promover ándale hay que hacer unos injertos aquí con otras para poder este apurarnos pero de verdad que si vayan vayan a lleva lleva una cucharada si no tienes con qué medir una cucharada sopera bien colmana eso es lo que lleva de levadura un kilo de harina noemice peda saludos yo les digo si quieren aprender así a trabajar pero en proyectos grandes como se los se los hace nuestra amiga este azul cakes vayan por ejemplo azul esos sandwichitos que tú hiciste hoy te vas y te paras afuera de una escuela aquí en méxico donde ya ves que compras tu almuerzo en la salida o te vas a los negocios donde hay lavado de autos una estación de metro este yo sé que desgraciadamente estamos con las autoridades luchando pero se supone el presidente Andrés Manuel López Obrador ojalá y me escuche alguien de su gabinete o de lo que tenga como gobierno este él prometió que se suponía que iba a permitir que todos vendieran lo que quisieran mientras trabajen libremente eso iba a ser como se permitido no pero yo no estoy viendo eso los gobiernos por ejemplo aquí donde yo estoy en Celaya es este no permite no permite que todos vendan entonces yo sí les recomiendo que si está esa ley de aprobación que ayuden no sé cómo se puede ayudar pero de alguna forma que se pueda promover que puedan salir a vender porque te imaginas cuánta gente va a preferir yo sé que hay gente que les gusta el dinero fácil y aquí no nos gusta que te digan ahí están 10 mil pesos y no hagas nada en todo el mes no pero con 10 mil pesos sobrevives todo un mes así es que qué les puedo decir yo nada más si les digo una cosa que hay lugares para ir a vender yo ya por ahí he hecho comentarios en el grupo oh eso es lo mejor este lo mejor de verdad azul mira aquí una buena prueba de lo que les digo mira azul o escucha la teoría que les tengo dice ella si manito tú crees que me que los doné a una escuela y me encargaron para la próxima semana ahora comprados nunca lo hice con esa intención mira Dios es grande claro que sí bueno mira yo les digo a las personas que me ven aquí que en su misma colonia en las mismas calles alrededor preparen ellos un kilo de donas más medianitas y les digan mañana las hagan y se salgan puerta por puerta les regalen una dona por casa y les digan mañana voy a traer un poquito más grandes por ejemplo a 5 o 6 pesos no sé qué costo quieran dar pero que lleguen así y les digan a las personas yo voy a dedicarme a vender estas todos los días a las 5 o 6 4 de la tarde no sé a qué horas y vas a ver como al otro día ya tienes tus clientes exactitos tan solo por haber regalado una dona que digan no manches están bien buenas ya se los dije yo con todas las palabras otros van a decir no no me compres están bien culeras bien pinchurrientas otros van a decir no 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 sí cómprame porque están bien buenas las donas ya cada quien a quien le haya agradado tu trabajo pero de verdad que esto se puede hacer con todo con gelatinas con las galletas con los polvorones este ¿a poco no jardincito? entonces de verdad que esto es lo que yo les digo lo que yo les digo a ellas mira tú no lo hiciste con esa intención pero ya te pidieron y a lo mejor que el día de esto que el día de aquello que el día del otro vas a tener pedidos de trabajo y mira que bueno ¿no? a las seis salgo por el pan digo por si alguien me quiere acompañar ah órale pues ahí está ahí está no se lo vayan a robar al cuate jejeje jejeje si nomás que hubiera puesto de donde es para que ah yo yo voy por ahí pues ahí pasamos ¿no? oh cuate ya tienes tu canal ok ok vi que decía cuate 21 blogs ahorita nos lo recalcó esta nuestra amiga Kari creo no sé quién fue a ver si Kari dije ah bueno mira hola Norma bienvenida amiga Normita Norma cocina y más les invito que vayan vayan a aún está medio oscurito a las seis de la mañana o qué si ya llegó nuestra amiga Norma bienvenida Norma saludos visiten su canal porque Norma también así como Azul Cakes Norma también es de Veracru pero también tiene una calidad de pasteles que nomás vieran nomás vieran qué chulada vayan a visitar la Norma tiene unos decorados que hijo le parecería que trabaja en pastelería profesional así es que vayan a verla y todo desde casa también Julio yo también jaja ah también jardincito decora pasteles dice así es que vayan a visitar también a mi jardincito hola Julio de Tampico saluditos Julio jaja dice mi jardincito mira mi jardincito jaja claro bienvenidos todos gracias si vayan vayan a visitarla no tienes que agradecer me gustan ah de verdad no pues qué te digo pues si me dijiste que no te voy a agradecer este no pero si gracias de verdad gracias gracias hola Julio recién me conecté Gladys saludos amiga bienvenida Gladys Andrade si mis pasteles son mejores ok gracias a todos por estar aquí apoyando muchas gracias de verdad Karen yo te bendiga y te multiplique tu donativo también ay ya me cansé de estar sentado que dice que dice no entendí y sus tortillas de plátano tortitas de plátano macho nunca las había oído y se me hizo yummy ay amiga como que no las habéis escuchado si en Veracruz son bien bien conocida del plátano macho pero de verdad que están bien buenos bien buenos te lo recomiendo muchísimo ahora más adelante les voy a traer unas pero de papa que ya van a ver ahí voy a hacer una sección de papa hay pan de papa hay gorditas de papa no 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 pero tipo pan o sea dulcecitas vayan con jazz también si la regia jarocha la regia jarocha apóyenla también nosotros en Veracruz les les decimos puritos oh mira pues purita delicia es eso de verdad feliz noche a todos les decimos Julio tú siempre en buen carácter abrazos luz y amor muchísimas gracias carmen dios te bendiga pues es que mira si la vida te da pura pura cosa mala ni modo que te la vientes este amargado tú también no este y si te da cosa buena como me la está dando a mi bendito dios pues también digo tengo un carácter de la frega y no todo el tiempo estoy así de alegre pero pero por ahorita así ah también a cari también a cari si es cierto es que se me va la onda de verdad que de repente se me patina la cabeza saludos desde poinix dice yesenia azul como estás dice normita cari ya me metí ya metí mi comercial claro no 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 pues es que ni modo que seamos como la pala por allá pues también un poquito de asadón también para acá soy experto en pasteles pero en comérmelos órale cuate no pues eso sí y si son de tres leches yo te ayudo si vayan con cari se van a divertir pura risa si yo estoy viendo los de cari y estoy viendo los de regia aunque no les he comentado pero aquí te voy a demostrar ah no este teléfono tiene la otra cuenta yo te voy a mostrar que si he entrado a a verlos este ya les había comentado que tengo el otro canal azul que hay no sé qué si con este sitio que rico sí a ver déjenme fijarme ya les había dicho que tenemos otro canal nuevo se llama Hulk Vlogs pero con J Hulk ok pero no lo encuentro por ahí este a ver si alguien me puede poner el link del otro canal que me eche una manita a dejarlo por aquí tiene mi cara tiene mi foto por ahí pero no pues no 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 me parece pero a ver si alguien me puede me puede ayudar por ahí verdad ahora les dice que sea su madrina de que de boda este mi jardincito que yo les hago el pastel yo se los hago y azul que se los decore como ven también Dena también Dena es de ya me cansé de estar así para arriba a ver este también Dena es de Veracruz pero también anda por allá en los Estados Unidos dejen por favor su like dice por ahí este Rocío Rocío saludos amiga bienvenida Julio tú mi padrino yo el padrino hasta el chamaco si quiere jaja mi jardincito y ella mi madrina dice ah porque esta azul que se acaba de cumplir años de casada por ahí puso eh por ahí puso azul azul que dijo que que este a dónde vamos a ir a dormir ahí buscamos hasta en el patio tú no te preocupes este habiendo y comida no pasa nada cómo me hace reír dice Karen no no nomás no se le vaya a salir este o sea que no le vayan dar ganas de ir al baño eh de tanta risa de su bebé ok ok yo tenía una amiga en paz descanse ella este era de uy si si ella viviera este mi amiga leti leti solino leti jiménez leticia jiménez ella ella vivía en cancún y era acapulqueña si ya ves 11 años nombre se dice un poquito se dicen muchos pero solamente cada quien como diría el el dicho da solo el indio sabe lo que carga en el moral y pues hay cosas buenas y cosas malas pero pues ahí están cargándolo este pero les digo si yo tuviera a mi saludos hasta california score plus si yo tuviera mi amiga de seguro aquí estaba aquí estaría viéndome mis videos porque yo me acuerdo mucho de ella y ella decía julio el día que quieras vente acá a este ya me invitaron sus hijas a ir a tirar sus cenizas de de mi amiga no sé si ya ya las hayan este tirado porque ella quería ella quería tirarlas en ay cari y esa penitencia este ella ella quería que las tiraran en el mar de perdón todas al horno ya tengo buscadoras horneadas julio tapia los coricos empanadas con cajeta yo hago bueno coricos yo tengo y empanadas de cajeta también y de piña si son penitencias de las buenas te imaginas este la gente se va de mi rancho donde yo estoy de donde yo soy de chupio se van a cada cuadro unos de rodillas o caminando pero esa penitencia no se acababa pero 34 años de casada esa penitencia es larga es larga amigos ya escucharon hay un chorro de gente en el en vivo que hago lo pongo a cargar o ya nos despedimos seguimos en la plática o ya mira Verónica también ya se aplicó dice que ella 32 años y se ve más jovencita y Tere Tere de las Guillén ¿cuántos años de casada? lo bueno es que tenemos de tocho aquí mira lo ponemos a cargar y ahorita nos despedimos o yo ya lo puse a cargar pues neta Tere o estás vacilando no pues que bueno yo digo que es bueno que se casaran jóvenes porque así van a disfrutar sus nietos van a disfrutar todo hasta mañana este graciela saludos hasta argentina cuídate bueno ya lo puse a cargar por ahora si alguien se quiere pues adelante no 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 las detengo ¿verdad? pero si quieren quedar acá otro rato pues le echamos ganas este lo único que sí que les dije que les estaba diciendo pues que que si no treinta y tantos años si es una 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 pesada este un pesadito pues no se dice fácil es lo que quise decir eh lo otro también es que les estaba diciendo a mi amiga gracias regia gracias este por el link de las donas horneadas les estaba diciendo que mi amiga decía julia ya que te quieras venir este aquí te quedas en la casa me decía aquí te quedas ok este aquí te quedas no no olvídate ya ya vete a dormir este cari ya es tarde aquí te quedas a dormir dice es más si te trece toda tu familia y si no cabemos aquí sacamos en que quedarnos dice o tengo hamacas tengo no sé sé porque hace un calor aquí en cancún que paquete platico y le decía yo ah tú no te preocupes el día que vaya ahí nos acomodamos no y como tengo una amiga que se llama pita que le mando un saludote y una amiga que se llama este ofelia cerna que también le manda un saludote que éramos de un grupo de amigos por ahí decía ahí nos quedamos dice mira mientras decía ofelia dice ofelia mientras haya cerveza dice nos quedamos hasta recargados en una palma dice no y decía la lety no porque les cae un coco y las desnucca y así así platicaba ella no pero nunca le agarramos la palabra mi lety se nos fue muy rápido de verdad que fue muy trágica su partida muy rápido mucho muy rápido que se fue lety y que te puedo decir igualmente saludos cuídate cookies orales cuídate descansa este una muerte cerebral se la se la llevó de volada todo empezó con dolores de cabeza por lo menos 10 días seguiditos y bien fuertes bien fuertes y de repente se desmayó y entró en coma y de ahí hubo muerte cerebral y pues es una una tristeza muy fuerte de verdad que y bien jovencilla porque lety no tendría yo creo que ni 45 años mi lety ahí tengo yo un video donde les puse una canción una canción con lety este murió creo que en julio en julio murió ya ya van a ser dos años tres años este que viene pinche tiempo se va se va como agua mi abuelita mi abuelita que yo siente que nunca iba a pasar el tiempo ya va para cuatro años mis tíos van para tres mis tíos que acaban de morir hace poquito que yo siento que realmente no ha pasado nada de tiempo hola adena bienvenida amiga saludos gracias por estar acá este yo y mi tía salud seis años yo voy a cumplir siete por acá siete años por acá Oscar bienvenido amigos saludos Oscar no te pude poner llave porque no me has ido a comentar ningún vídeo que no sea en vivo que sea un vídeo normalito no me has comentado y por no no te pude poner porque hoy puse siete llaves pero a ti no te puse porque no te encontré te anduve busque 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 y nomás nada y ahí van también y van este mi amigo el que siempre está aquí también anduve buscando y nomás nada nada dijo carto y dicen ahí en mi tierra el cuate oye cuate cambiaste de cuenta verdad porque yo te tenía llavecita según yo yo te tenía yo te tenía llavecita mi jardincito dice Dena está saludando pues ay cari pues si yo ya tengo tiempo que no voy no voy al doctor pero si si es bueno y me he sentido mal a veces así fuerte pero luego yo no voy pero yo sí les recomiendo que ustedes vayan ustedes si vayan porque luego hay problemas fuertes y de verdad que tienen que ir pero descansa dicen por ahí si ya ya porque ya quiero la zona acá si pues yo ya nos vamos a ir aparte que el teléfono está diciendo que la carga como que no es suficiente así es que pues muchas gracias de verdad este a los que estuvieron aquí presentes denle una disculpa este ya ay amiga este María es que y nunca la conocí en persona fíjate nunca siempre por Facebook pero hablábamos mucho yo yo tengo videos les voy les voy a enseñar un video y ya me duele mucho porque porque nos faltó yo les sigo mandando mensajes como si ella estuviera yo les sigo les sigo mandando mensajes y Leticia el pastel el pastel tres leches sana ese es el pastel que a mí me gusta mucho ay entiendo a casa en California este ay como les dije que se apellidaba a Jiménez miren yo les sigo mandando todos los mensajes todos estos son míos ahí está cuando yo cambié mi mi imagen de Whatsapp de los bolis este todos los mira todas las imágenes todo lo que le digo el día de su cumpleaños el día que pero nadie sus hijas cerraron su Facebook y ya no lo abren no lo abren pero pero yo le sigo mandando yo le sigo poniendo luego mira aquí está el último mensaje que me mandó ella fue el 21 de mayo del 2017 hace dos años que fue cuando ella falleció eso fue dígitas antes a ver si ahorita hay un audio de ella ah porque como me mandaba audios miren nomás como me decía amiguito 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 luego me ponía tierra llamando a julio tierra llamando a julio me decía este gracias tere muñoz y luego yo le decía luego le pongo yo aunque yo a lo mejor estás enojada por eso no me no me contestas y le ponía yo estás enojada conmigo no me contestas le pongo pero yo nunca me va a contestar no julio julio césar qué hace nene qué estás haciéndome hola julio hola 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 cómo estás si lo oyeron julio julio césar qué hace nene qué estás haciéndome hola julio hola 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 ay mi letra hola mira ella le mostraba todo lo que yo hacía mira todo azul que descanses amiga bendiciones todo lo que yo hacía ella ustedes no lo saben pero nosotros hubo hubo un conflicto en la familia mi mamá le tocó ir a a cuidar a mi abuelita y este ella me hablaba todos los días todos los días es que no quiero que esté solo es que va a llegar la noche porque como mi mamá se fue y mi papá no estaba va a llegar la noche y qué haces le decía Leti tengo mi trabajo tengo mi Karina saludos tengo mi trabajo tengo dos perros que yo en paz descanso también este tengo muchas cosas amiga no te preocupes por mí de verdad estoy bien ocupado y todo esto no 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 es que yo tengo que ver y por qué para vivir que tienes estás enamorado verdad ahora si te tengo el amor amiguito hey ahora si te dio te dio duro el amor tú dices que la gripa no lo creo porque dices que te quedan 5 minutos de vida y por qué dices que te quedan 5 minutos para vivir que tienes estás enamorado verdad yo no como conmigo amiguito hey gracias rosa y luego me manda y por qué dices que luego me mandaba audios y nomás decía julio julio no 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 de verdad que mira tengo tantas llamadas ven vean las videollamadas que hacíamos muchas gracias cari gracias tengo uy casi se escucha una canción acá dice julio amiguito como está todo por allá todo bien amiguito dime porfa si estás bien ah esa fue una faceta que a mí me dolió mucho y los voy a porque me dolió mucho porque me alejé mucho de ella por mi trabajo yo trabajaba mucho y no tenía tiempo para para estarles comentando no no tenía tiempo y aquí están todos los mensajes que ella me mandaba y las miserias que yo contestan las miserias de mi viviendista de Guadalupe las miserias que yo mandaba vean todo lo que me ponía y lo que yo contestaba pero decía ya sé que tienes trabajo Julio pero contéstame yo estoy muy contenta con ustedes es que me mandó es que me mandó hola 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 Julio Julio reporta urgentemente urgentemente me decía hola 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 hol Igualmente que descanses Bart, venga Nunca se la hice por cuestiones de trabajo Por tener tanto trabajo y todo el relajo Pero Pero ahora le he hecho tantas Tengo una foto con ella que yo me hice Siento algo En mi lengua No sé, pero me siento como ganas de toser Por ella Déjenme ver Donde está la imagen Yo creo que es aquí un Facebook Descarga, grabación Captura Cambio Facebook En este Facebook no En otros entonces será en Facebook Espérenme, espérenme Porque quiero Quiero que ustedes la vean No, pero se supone que yo la tengo O sea, yo la descargué Aquí está Aquí estoy porque ella me dijo Julio, hazme una foto Así bien chingona Porque yo editaba fotos Yo era Yo editaba fotos para un grupo de Llega de música ranchera Este, antes Ustedes saben Que Si, este Vero si era joven o de mí Si, gracias Gracias Yo editaba fotos Yo editaba fotos Y de verdad que Ella me dijo Yo quiero Gracias Regia Gracias Regia Jarocha Yasmin Me dijo Yo quiero una foto contigo Para cuando nosotros nos tomemos Una de verdad Yo pueda Este Yo pueda comparar Ah mira Cómo se ve bien diferente ¿No? Y yo sé tener los planes Y yo le he dicho a mi mamá Que Que yo sí quería Este Conocer a Letty Pero desgraciadamente Pues La muerte Se atraviesa Yo siempre he dicho Que la vida es una carcajada De la muerte La vida es una Una pasadita Pero siempre lo he dicho así La vida es una carcajada De la muerte Porque La muerte está en complicidad Con Con la vida Y este Y la vida Deja que te sueltes Ay déjalo Que crezca Que crezca Que crezca Y esta complicidad Con la muerte Para de repente Mira Te arranca Y vámonos Y de verdad Que a Letty Estaba muy joven Yo he tenido casos Sí De mi cocina De mi cocina Tu cocina Ya Ya me ha tocado Ya varias veces Pero definitivamente Pues ya mi Letty En paz Descanse Ya tiene Les digo Ya va para su Su ratito De dos años Oh Aquí está mi amiga Cocina con Lulu Lulu Te mando un abrazote Por la partida De tu mami Dios la tenga En su santa gloria Me imagino Que ahorita Están ahí En el En el velorio Este Dios Amigos Hagan una oración Por la mamá De Lulu Que acaba De fallecer Así es que les pido Del abrazote Que nos unamos En oración Ojalá Lulu Nos pueda comentar El nombre De su mami Que en paz Descanse Para Para que ustedes Puedan ayudarnos Con una oración Hoy en la nochecita Cuando se van Cuando se vayan A acostar Que ya se van A dormir Hagan una pequeña oración Por la mamá De Lulu Que en paz Descanse De verdad Ojalá Y que Y si no nos pone Su nombre Pues hagamos La petición Por la señora Mamá De Lulu Que Dios Que la tenga En su santa gloria Y hablé Me mandó Audio de la mañana No me atreví A marcarte Lulu Discúlpame Pero con tu audio No me atreví Porque dije Estaba yo trabajando Y dije Me voy a poner A chillar Y nos vamos A poner a chillar Los dos Y tú no vas A estar bien Yo no voy A estar bien Se llama Julia Díaz Mira La señora Julia Vamos Vamos a hacer Oración Por ella Este Yo dije Si le marco Lulu Me voy a poner Yo mal Me voy a poner A llorar No voy a poder Terminar mi trabajo Y Y también La voy a dejar Mal a ella Porque va a decir No tengo un consuelo Sino que va a estar Llorando conmigo Y todo el relajo Pero De verdad Que Lulu Sabes que te quiere Un chingo Te mando Un abrazote Y Y de verdad Que Espero que Estés muy bien Este Lulu Si ocupan algo Yo ahorita Estoy pasando Por una situación Económica Un poquito Difícil Pero si ocupas Algo Lulu Puedo yo hacer Una en vivo Si tú me lo permites Para ver si Con un número De cuenta Que tú nos des Alguien del canal Quiere ayudarte Económicamente Y hacen 50 pesos 100 pesos Lo que ustedes puedan Pero si Lulu Lo permite Y ella lo necesita Este Pero ya Lulu me dirá Por mensaje Por Whatsapp ¿Ves? Y Pues Yo sé que ahorita Ya en este momento Está preparado Todo lo que se tiene Que hacer Pero yo sé Que se queda Un gasto Mucho Muy fuerte Así es que Duran bastantes días Regina Hasta 20 días Duran Mientras esté En la misma Temperatura Siempre Gracias Regia Gracias También tengo Una Una petición Por ahí De mi amiga Laura Pero todavía No me confirma Bien todo Les voy a Comentar algo Mi amiga Laura Tiene una Una de sus Su única Hija Su única Hija Perdón Hija de sangre Porque ella Su esposo Tiene otros hijos Y ella Ha estado presente En la vida De todos ellos Pero su única Hija de sangre Tiene un problema Auditivo Y su aparato Auditivo Sale Aproximadamente En 30 mil pesos Entonces Este Gracias Oscar Gracias por Por estar acá Por estar acá Ay amigo 20 años Mira Toda una vida Sin ella Toda una vida Entonces 30 mil pesos Sale su aparato Auditivo Porque Ella perdió Por Me dice Que ella Le dio una infección En la garganta Cuando estaba recién nacida Y le pusieron Un medicamento Y ese antibiótico Le afectó El oído Ustedes saben Que la garganta Y el oído Están juntos Afectó el oído Y es Este 30 mil pesos Te me hace muchísimo dinero Pero Pero pues de alguna forma No 50 100 pesos Se puede Se puede cooperar A lo mejor Podemos llegar a la meta Este Si ustedes Si Lulu lo permite Si Laura me lo permite Todavía no me Es que Laura dice No Como Como vas a Hacer eso Julio Donde crees Y yo le dije Mira Laura El chiste está Ayudarnos Ayudarnos Y como se los dije En un momento Yo no me tenía Las manos Yo no más Pasaré la información Para que no vayan A ir a decir Que yo me quiero Quedar con Un porcentaje Yo me quiero Hacer dueño De esto No Nada de eso Pero si ustedes Lo permiten Adelante Si alguno Ustedes padece De algún problema Y yo puedo Hacer algo Para ayudar Yo estoy disponible ¿Verdad? Como les dije En un momento Este mes Me fue De la patada De la patada Y he tenido Problemas de salud Que luego Incluso me guardo Me callo Por no Por no gastar En cierta forma ¿No? Pero Pero Dios Nos abrirá puertas Para todo Van a ver que sí Claro Claro Un ángel Que los cuida Este Pero bueno Amigos Yo Yo me voy a despedir Que tengan Una excelentísima noche Lulu Yo sé que a lo mejor Ya te fuiste Porque pues Estás allá Con todo esto Pero te mando Un abrazote Dios te bendiga Saludos Desde su hermoso Morelos Bienvenida Y Luvia O Lluvia López Te escucho Gracias Lulu Bueno pues Está abierta La propuesta Déjame Si te gustaría Déjame En Whatsapp Y adelante Pues pone que Mira ya está 500 pesos Lulu Que se juntaran Muy buenos Para cualquier Cosita que haga falta ¿No? Porque yo sé Que en estos momentos Está bien complicado Les comenté Que yo Mi amigo Moya Que en paz Descanse Que falleció Hace 10 días 12 días Mi amiga Me habló Y me dijo Oye Julio Gracias Estoy pasando Por este momento Así y así Y me tocó Apoyarla Yo en ese momento Bendito Dios Tenía dinero Después Primero la apoyé Para que Comprara unas cosas Luego Gracias Lulu Gracias Ok Lulu Pues me mandas Me mandas Whatsapp Pero ahorita Mira tú Acaba Tú estate ahí Tranquila Porque está tu mami Este De verdad Que Dios Te lo Te lo Te dé la fuerza Para salir ¿No? Pero les digo Entonces Me abrí Me dijo Ya le mandé Yo le dije Primero que nada Que yo le quería Dar con algo Para que se moviera Se le mandé Y luego Me dice Que eres Julio Que compré Ciertas cosas Para la casa Porque me gasté Todo el dinero Compré cosas Para la casa Y ahorita Me acaban de hablar Que acaba de fallecer Mi papá Mi amiga Con todo un llanto Me lo comentó Agarré y había Mi hermano Le dije ¿Cuánto tienes En la tarjeta? Me dijo Eso le dije Depósitas A mi amiga Le dije Ahorita Te los doy Y me quedé Yo Completamente En ceros Pero Pero se pudo ayudar Se pudo ayudar En algún modo Este Como se los dije Que Moya fue un gran amigo Para mí Para mí Si fue para mi familia Porque era de mi familia Pero para mí Fue una cosa Grande Grande Entonces dije No Pues para que se mueva Lidia Que casi mi hermana Como se los dije Ese día Adelante Pero Ahorita si Me encuentro Fíjense Se lo dije A Laura Me pasó Una situación Fuerte Y este Pero si Ella lo decide Yo hago un video Con su número De cuenta Y todo Y ya ustedes Que 50 Que 100 Que 20 Que 30 Lo que ustedes puedan Lo que caiga ahí Será para ella Directamente Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Nos estamos viendo En un próximo video Y muchísimas gracias Si Norma Pero Este Pero Siempre Siempre Un amigo Un hermano Un familiar A quien cés más A mi Luego viene gente Con un papel Mira tengo Mi esposa Que falleció En la clínica Tal De aquí de Celaya Este Necesito una ayuda Yo mira Sale Porque Dice Dice una señora Le platico a mi mamá No Pero es que Andan inventando Eso Esas actas De funciones Donde hace mucho tiempo Y nomás Están sacando Mira Yo en la obra De Dios Y María Santísima Le di los 20 pesos 10 pesos 15 pesos 50 pesos Que traía Pero que se ayude Si lo quiere Para otra cosa Ya ahí en su conciencia Él va a pagar Su pecado Yo no me llevo nada Al contrario Le ayudé Pero ya cada quien ¿Verdad? Pero en ese aspecto Mira Yo me despido Y si mañana Por ahí Tengo información De Lulú Vemos si lo hacemos Mañana Pasado mañana Si no mamá Exacto Pero vamos a descansar Y hagan oración Por la señora Julia Díaz Mamá de Cocinando con Lulú Cuídense mucho Cocina con Lulú Perdón Herminia Cuídate Que descanses Mañana Si Lulú Me lo permite De mi cocina Tu cocina Mañana les dejo La información Y ya ustedes Si pueden Con lo poquito Que puedan Con lo que quieran Adelante Pero Hasta que yo no tenga Los datos Para que sea Directo con ella ¿Sale? Cuídense mucho Mi jardincito Dolores Yáñez Lugo Saludos Dios me los bendiga A todos Nos estamos viendo En un próximo video Más Bendiciones para todos De mi cocina Te cocina Saludos Herminia Adiós Adiós La reina Arrocha Bye bye Cocinando con Lulú Adiós Hasta las Ego Hasta luego Yo creo Marta Durán Saludos Noemi Cepeda Saludos Este Noemi Se llamaba La señora De mi amigo Moya Mi amiga Noemi Saluditos Bueno Cuídense mucho Dena Carmen Camerina Islas Camerina Tengo que ponerme Usted ya Besita amiga Tengo que ponerle pronto Norma Cuídate mucho Bye bye Adiós Herminia Lluvia Saludos Oscar Bye bye